Y no cesan las críticas al gobierno nacional tras el aumento del precio de la gasolina. Líderes del gremio de taxistas están considerando un cese de actividades para manifestarse en contra de este incremento. A menos de una semana de haber iniciado el año, el gremio de taxistas está considerando entrar a paro indefinido tras el aumento en el precio de la gasolina. Y es muy urgente que el gobierno nacional intervenga de manera inmediata el valor de los combustibles. Es por eso que el gremio de taxistas para el día 14 va a tener una asamblea para fijar la hora cero de un gran cese de actividades en todo el territorio nacional. Desde el 1 de enero del 2023 la gasolina subió cerca de 400 pesos, mientras que el galón de diésel aumentó 57 pesos. Razón por la cual se le hace un llamado al gobierno nacional para intervenir el costo de producción de etanol con el fin de lograr una disminución en los precios del combustible. Necesitamos que intervenga urgentemente el costo y el valor de la producción del etanol y el biodiesel en Colombia. Ahí ya ponemos un descuento entre 1.500 y 2.400 pesos en el galón de los combustibles en Colombia. Pese a que aún se desconoce el día y la hora para el cese de actividades del gremio de taxistas, por ahora lo único cierto es que esperan fijar un día para manifestarse en contra de ese aumento y sumar fuerzas con los gremios de transporte de carga.